¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías qué? La fe es más que un programa de audio. Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? en este canal de radio. Luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Sotiría La palabra de salvación En el Antiguo Testamento, el nombre Sotiría significa salvación y el verbo Soson significa salvar. Indudablemente, para nosotros, es de suprema importancia averiguar qué quiere decir salvación y ser salvo. En el griego clásico, Sotiría significa liberación o preservación. Puede usarse respecto de un hombre que vuelve sano y salvo a su casa o su país después de haber estado ausente un tiempo. Puede significar garantía de seguridad o seguridad contra el peligro. En los papiros, el significado más común de Sotiría es, con mucho, salud corporal. Por ejemplo, un miembro de cierta familia escribe a casa y dice Escribirme acerca de vuestra Sotiría, o, como nosotros diríamos, Hacedme saber cómo estáis. Comencemos buscando el principio del significado de esta palabra en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, pues de ella se nutrieron muchos de los primeros cristianos. La Septuaginta fue la Biblia de la Iglesia antes que el Nuevo Testamento fuera escrito y ella matizó el lenguaje y los pensamientos de la Iglesia primitiva. En la Septuaginta, Sotiría significa, en su expresión más simple, resguardo y seguridad en general. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14. También significa liberación de la tribulación en general. Los adversarios del salmista le dicen El salmista ora a Dios para que mande salvación. El hombre que espera en Dios se regocijará en su salvación. Y se dirá en aquel día He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. En la Septuaginta, Sotiría significa liberación de un enemigo. En la versión Reina Valera Antigua, dicha liberación está representada por palabras como salvación, socorro, huida o victoria. Sotiría describe la liberación por Dios de Israel de sus enemigos a través de toda la historia. Describe la liberación de Israel del mal rojo. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La liberación del mal rojo era la liberación por excelencia. Allí, sobre todo, la mano de Dios fue vista en todo su esplendor y poder. Algunas veces, en la Septuaginta, esta palabra es escatológica. Es decir, encontrará todo su esplendor y gloria solo en la nueva era que vendrá. No es algo que se agota en este mundo. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. La salvación está conectada con Dios y es atribuida a Él. Comparada con ella, vana es la ayuda de los hombres. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Cuando el poder del hombre resulta ineficaz, la sotiria de Dios entra en acción. La necesidad extrema del hombre es siempre la oportunidad de Dios. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Dios es característicamente Dios de salvación. Finalmente, podemos apreciar que Sotiria es el centro de muchos pasajes líricos que son cánticos de acción de gracias. Aparece en el canto de Moisés, una vez atravesado el mar rojo, lo podemos leer en Éxodo capítulo 15, versículo 2, en el canto de David, tras haber sido liberado de Saúl, lo podemos leer en Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 3, versículos 36, versículos 47 y 51, y en el canto de Ana, cuando supo que iba a tener un hijo. También lo podemos leer en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1. La salvación de Dios hace cantar de gozo al hombre que la experimenta. Así pues, cuando los escritores del Nuevo Testamento usaron sotiría, recibieron con la palabra una cuantiosa herencia, pues el vocablo ya describía la salvación, preservación e intervención del poder de Dios, en la crisis de la historia y de la vida individual, el cuidado que no cesa en este mundo y el amparo que hace cantar de alegría a la persona que lo siente. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Disfrutas ya de ese gozo que da la salvación de Dios? ¿Ha llegado la salvación a tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 900 10 18 13 O escríbenos un correo electrónico a info arroba fm radioluz punto com Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Te esperamos en el próximo sabiduría. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. ¡Gracias!